Hace nada reaccionábamos a Lampeter vs Abraham Mateo Ahora vamos a reaccionar a Rivers vs Rivers Que yo tengo por seguro que ganó Rivers Sí, chiste malo Y hola, soy Jesús, tu experto de boxeo favorito Chavales, a ver, voy a comentaros rápido Vamos a ver la pelea, yo no he visto nada Así que vamos a verla todos juntos Lo único para los que sois nuevos Nada, estoy haciendo un sorteo en Twitter Donde podéis participar todo el mundo a nivel internacional Que estaré sorteando unos guantes, unas vendas Y un bucal de boxeo, ¿vale chavales? Así que nada, pues sin más dilación ¡Vamos allá! Me lo cago en la puta Dios El estilo mexicano, la River mexicana Estilo total, ir para adelante, pegar Lógicamente sí que está dejando muchos huecos libres Y se estará comiendo otros golpes Pero es cuando te arriesgas, cuando vas a por todas Te arriesgas a esos golpes Tienen que tener cuidado de no desfondarse Porque al final es lo que tiene Pelear con ese ritmo Pero bueno, si pelea la River mexicana Con ese ritmo ¡Chati! Hazte profesional, de verdad Qué dura, eh Además, estilo total mexicano, eh Pero Reven ha salido con muchísima intención Este combate Sammy ha salido completamente loca Está poniendo contra las cuerdas a Marina Y estamos viendo un intercambio constante, Ander Bueno, siguiendo lo que vimos el año pasado Con el primer combate femenino Sí, 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 sí ¡Uf! Muy intenso Y lo están cumpliendo Han empezado con un ritmo muy superior al anterior combate Además, están metidas en el sitio Y el ámbito interviene para que no... Que no abucheen No puedan abuchear Porque eso sí que hay que hacerlo Porque imagínate que le entran un ojo O cualquier otra situación Me parece bien Sí, pero hay que parar Dios, Dios Qué guerreras Rivers De igual, eh Aunque no hubiera pique Iba a salir a matar o morir, eh Sí Bueno, a ver Quedan 30 segunditos Sí que 30 segundos en el boxeo es mucho Pero se van a abrazar más en las siguientes rounds Dios A ver Si os digo la verdad Muy buenas combinaciones Sí, señor De la Rivers española Ahora Volviendo Muy bien Eso está muy bien ¡Uf! 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 Bueno Este primer asalto Se la tengo que dar a la Rivers mexicana La tiene mascado Ni se protege Solo tira golpes Una guerra Una guerra Viva está un poquito bastante mejor A la Rivers mexicana En este primer asalto No os voy a engañar Yo creo que voy a decir eso Pues afirmo la verdad así ahora, eh Sí, sí, sí Es una lástima Porque creo que Twitch no va, eh Creo que Twitch está funcionando raro Rarete, ¿no? Sí A ver Vamos allá Cienta asalto Segundo Segundo Salto Segundo Yo tengo asalto Esto está muy igualado Sale Samuel Rivera pegando A ver Seguramente que Joana lo ha corregido Para que Bueno Pues tendrá que salir más con los golpes Porque afilar La Rivers mexicana Si le va mucho para adelante Tú lo que tienes que salir Es con golpes Saliendo No son tan fuertes Y tan efectivos Bueno, depende, ¿no? Pero sí que Sales con los golpes Evitas la línea Porque ella te va en línea, ¿sabes? Al final Que sí que después rápidamente corrige, ¿no? Pero es diferente Uf, muy buena, eh Muy buena ¿Cómo comen los hostios? Virgen Santa Es que es muy A ver También son mucha cantidad de golpes Pero no son tan duros como golpes más asentados Al final están lanzando mucho, mucho golpe Y no tiene esa misma efectividad Como cuatro golpes Bien pegados Al final esto sí que es Son golpes que duran igual Obviamente Pero es mucha más Tema de Cantidad de golpes Que golpes en secos duros No bien pegados Porque no digo que no estén mal pegados estés Solo digo Que al final Si te mantienes un poco más Vas a pegar Es mejor repartir Bueno, mejor no Repartes más la fuerza Y pegas más en seco De todas formas Estos golpes No hacen cosquillas No hacen cosquillas Muy buenas esas, sí Tienen que ir más A golpes blandos Muy buena, eh Muy buena De la española Muy buena De la española Sí señor La distancia la tiene Fíjate Es apenas cuatro Muy buena Muy buena Muy buena Ahora Agarra, agarra, agarra Ahí tiene que buscar el abrazo Marina River Sí Claro, se ha quedado Se ha quedado quieto Claro, exacto Agner En ese momento llega a abrazarla Claro Y salva toda esa situación Yo creo que se ha quedado un poco descolocada Sí, pero Te quedas descolocado Porque al final Eso es que no tienes experiencia Encima de un ring Eso le pasa a todo el mundo Es normal Pero, pero muy bien, eh Siete segundos Según el reloj que vemos Según el reloj que vemos Marina que también intenta con el ring Bien, bien, bien ¡Opa! ¡Ah, qué upper! Se lo daría Marina Española ahora mismo Este asalto Pero por muy Por milésimas Porque hubo ahí un buen rato Desconectado más la española Que un poquito más La española que la mexicana Así que el cierre de combate El cierre de asalto Lo hizo mejor la mexicana La verdad Pero bueno Un poquito, ¿no? A la española Y así Igualamos Y dejamos el hype Para el último asalto ¡Qué cojones! Uy No puedo decir, chicos Tengo que hablar bajito ¡Vamos allá! Este round es 100% para Marina Sí, pero ha tenido Esos 10 segundos De ser ¡Claro! ¡10 segundos! ¡Tiene más de la cabeza! ¡Y último! Uh, 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 uh Bueno, más o menos Lo que dijeron ellos, ¿no? Pero yo Le doy un poquito más, ¿no? Al final Hay que valorar todo el asalto No 10 segundos Ha salido Ojo Que luego son 3 minutos Que se hacen internos Ha salido la peleadora mexicana Con el ánimo Yo creo que tiene la sensación De que se gana este round Sí, sí que puede Porque para mí ahora va 1-1, ¿eh? De verdad, ¿eh? De corazón os lo digo Muy buena, muy buena Muy buena la mexicana también ¿Sabéis lo que me gusta? Que sí que le pega Pero ella le contragolpea otra vez La River le contragolpea a River No os voy a liar No os voy a liar No os voy a liar Espectacular Con la velocidad con la que están cayendo Tiene que ser hasta difícil Para los árbitros Y contar los golpes Sí Sí Puto celular Pero bueno, ¿eh? ¿A qué mola ver un peleador Hecho en México? ¿A qué mola, eh? Son de otro rollo Los mexicanos son de otro rollo En deportes así Cuidadito con el México En el boxeo Son de otra casta Ahora, si me dicen Fue robo Por lo que leí en Twitter No sé quién ganó, ¿eh? Pero dijeron que fue robo Yo... ¿Qué quieres que os diga? ¡Opa! ¡Qué derechón! ¡Opa! ¡Oh! Muy buena ahora la mexicana Muy buena ¡Opa! Ahí La mexicana Ahí ¡Oh! ¡Uf! ¡Ay! Esos asaltos Cuidado, ¿eh? ¿Qué está haciendo esto? ¿Una batalla? No, no, lo estoy pasando mal, ¿eh? Estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal Es un combate extraordinario Una batalla A mí me recuerda Al Arturo Gatti Contra Andri ¡Guau! ¡Eso sí que fueron hostias! ¡Me cago allá! Muy buena, muy buena Claro, claro, claro Porque Sammy, mirad Sí que se agacha un poco Aunque tiene que tener cuidado Con el tema de la cabeza Pero ufff Vale Os digo la verdad Para mí ganó la mexicana Ya está El combate Pero, pero tremendo combate Para mí, ¿eh? Y no es robo Para mí ganó la mexicana Y no es robo Bueno, para mí ganó la mexicana Y no es robo Espera a que diga el veredicto final A ver Que si le dan también a la española Sí que puede influir un poco El tema de estar en casa Sí Pero tampoco es tan tan loco Porque al final Pegaba a uno Devolvía a la otra Pegaba a uno Devolvía a la otra El cierre de round Se lo di mejor a Sammy Y yo creo que ganó Sammy River 2-1 La mexicana Creo yo, ¿eh? O sea, al final Es lo que creo yo Lo que veo yo Vuestro experto de boxeo favorito Ya sabéis El que me ha estado ya Pero, pero Yo se lo tengo que dar a Sammy Porque, joder Siento que terminó mejor el asalto Y estuvo conectando las manos más duras Durante los 30 Durante el último minuto Es difícil La ganadora De este segundo combate De la velada del año 3 Qué bueno Venga Se está cansada A uno, ¿no? A uno A uno Sí, puede ser Rivers A ver, dilo, coño Perdón, perdón Bueno, yo no lo veo así Yo no lo veo así Pero ya os dije Que también podía pasar Totalmente respetable Yo creo que es un combate Igualado Pero, hombre Yo creo que el cierre de asaltos Hay que dárselo a la River mexicana Buena manera de respetar No se ha gritado No se ha cagado en la leche Pero bueno Esto huele a revancha ¿Lo huele en el ambiente? Sí Tiene que haber revancha en México Ibai Hazlo Revancha en México Rivers contra Rivers Se lo debe Nos lo deben Ahí Revancha La verdad Yo no me atrevía A decir Quién había ganado Porque las he visto Muy igualadas Eso es Es que además Ha sido lo que de verdad Haciendo el análisis Claro yo creo que salía Un round dentro de un orden Claro para una Y el otro para otra Claro Y el otro es el que Creo que había tirado Marín Pero de poder Exacto Sí Es que Marín ha sido Quizá más consistente Pero Samia Estoy escuchando ¿Eh? Los cuales Era pura explosividad Yo lo vi así Lo que dije yo Yo siento que soltó Los golpes de poder Sammy Y para mí ganó ella Pero bueno También son distintos Tipos de boxeo Ojo Y os voy a explicar Por qué El boxeo amateur Se puntúa mucho El pegar El pegar mucha cantidad De golpes El boxeo profesional La pegada contundente Es decir Los golpes de poder Influyen mucho En el puntuaje Son dos boxeos diferentes Es que El boxeo profesional Y el boxeo amateur Tiene su trama Un día os tengo que traer A Manolo Planas Que es el presidente De la Federación Gallega Y él os puede comentar Mejor cómo va eso Al final es un directivo Y un directivo Siempre en esas cosas Controla más Y no quiero tampoco Cagarla Sí que para mí Ganó Sammy Pero bueno También se lo merece La Marina O sea Cien por cien O sea También estuvo ahí Luchó Guerreó Pero yo No sé Siento que se quitó Un poquito más de golpe Sammy Que hizo un poquito Un poquito Un poquito mejor no Que tuvo un poquito más La iniciativa En este combate Sabéis Pero bueno Es como lo veo yo Yo creo que es así Creo No tengo la verdad absoluta Claro que la tengo Soy experto de boxeo Es normal No, no la tengo Pero bueno Es la que hay Al final deciden los jueces Y si los jueces Lo vieron así Porque sentados Ven otra cosa diferente También hay que respetarlo Vale chavales Así que nada Vamos al siguiente combate Así que os dejo Hasta aquí Y nos vemos ahora En Cuántas y King Arigüino Chacha Saa